La picante amenaza del príncipe George, hijo de Kate Middleton y el príncipe William. Mi papá va a... El príncipe George demostró tener carácter, ya que según fuentes cercanas a la casa real, el hijo del príncipe William y Kate Middleton hizo una fuerte advertencia. La periodista Katie Nicole fue quien dio a conocer este episodio, en donde con tan solo 11 años el primogénito de los príncipes de Gales demostró tener muy en claro el lugar que va a ocupar en la familia real. Tanto William como Kate están haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar que sus hijos tengan una infancia discreta. Nicole en su libro The New Royals habló al respecto y afirmó, están criando a sus hijos, particularmente a George, con una conciencia de quién es él y el papel que heredará. El joven George, entiende que algún día será rey y sabrá que, cuando era un niño pequeño, discutió con amigos en la escuela y los frenó con su frase superadora. Esta fue la picante amenaza de príncipe George. Fue en una discusión en el colegio, cuando el heredero de la corona amenazó a sus amigos y desató polémica entre los británicos. El joven príncipe les recordó a sus amigos tener en claro el lugar que ocupa y les dijo, mi papá va a ser así que será mejor que tengan cuidado. Esta picante advertencia dio mucho de qué hablar, por un lado están las personas que cuestionaron la forma de responder de príncipe George y otros simplemente se lo toman como una discusión entre niños. Lo cierto es que a pesar de su corta edad él ya dejó ver su carácter. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. ¿Pero qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.